En la cancha del barrio La Libertad se reanuda este fin de semana el campeonato de minifútbol que organiza el Popular Mao. Ya volvemos otra vez a reanudar el campeonato después de las elecciones de Colombia, entonces nosotros arrancamos este domingo otra vez con el torneo. Ya hay 14 equipos escritos y también quiero hacer la invitación a los equipos que quieran participar en otro campeonato que vamos a realizar mayores de 40 años. Esto se va a hacer en el barrio La Libertad con el permiso de la Junta de Acción Comunal, con el señor presidente, el señor Eri Velázquez que nos está dando esta oportunidad para reactivar la cancha. El torneo se había suspendido con ocasión del proceso electoral pero retoma el mismo con 14 equipos participantes este domingo. La fecha la tendremos el día domingo, posiblemente el sábado también podemos echar dos partidos. Estoy a confirmación de los equipos que puedan jugar el día sábado porque usted sabe que la gente sale a las 6 de la tarde de trabajar. Pero si se puede echar uno, dos o tres partidos el día sábado, los voy a programar, pero el domingo sí ya tengo los partidos ya casi programados. Invitaciones a toda la ciudadanía que se hagan presentes allá en el barrio La Libertad, que es una cancha bastante grandecita y tiene muy buena sombra, tiene muy buena gradería. Le vamos a hacer unos condrecimientos ahí de pintura a la cancha para que la gente nos acompañe. Y invitarlos a todos, a todos los equipos que quieran participar, que las inscripciones están abiertas. Esperemos que yo pueda contar con unos 30 equipos más o menos en la categoría abierta, con tres veteranos y en la categoría mayores de 40 años. Espero por ahí unos 10 o 12 equipos. Según Mau, aún hay posibilidad de inscribirse quienes deseen participar de ese torneo recreativo de minifútbol. Gracias.